Mi nombre es Juan Jiménez La Iglesia y vengo a presentarles el programa avanzado de Derecho y Economía de la Competencia, en su sexta edición ya. Es un programa que tiende a proporcionar herramientas analíticas, económico y jurídicas de primer nivel para aquellas personas interesadas en el efecto de la normativa de competencia sobre sus decisiones empresariales. No podemos ignorar que esta normativa es cada vez más importante para las empresas en su curso diario de actividad y cada vez más asesores de empresas y personas implicadas en la dirección estratégica de estas no pueden ignorar la repercusión que estas normas tienen sobre sus decisiones. ¿Por qué es interesante el programa en esta edición? Ya cumple un año y medio la ley 15-2007 que entró en vigor el 1 de septiembre de 2007, la nueva ley de defensa de la competencia, que como sabemos introducía reformas de importantísimo calado, tanto en el aspecto institucional, con la constitución de una autoridad única, como en materia fundamental de procedimental referida a elementos sancionadores, modificaciones en materia de régimen de control de concentraciones, que ha sido desarrollada ya este año a través de la entrada en vigor del Real Decreto 261 de 22 de febrero, que desarrolla fundamentalmente y por fin introduce un programa de clemencia en España, un programa de clemencia que ha contribuido al incremento de la actividad de la nueva autoridad integrada, la Comisión Nacional de Competencia presidida por Luis Berenguer. Esta progresiva investigación, enforcement podríamos decir en términos técnicos, por parte de las autoridades de competencia, se ha traducido en su presencia en sectores importantísimos de nuestra economía, desde el sector químico, telecomunicaciones, energía, farmacéutico, alimentación, televisión de pago, muchos sectores están ahora mismo afectados o al menos observados por parte de la autoridad integrada de competencia. Más allá de ello, es interesante constatar la progresiva intervención de la autoridad a través de la publicación de informes. Este año hemos tenido, a lo largo de 2008, la publicación del informe del transporte interurbano de viajeros en autobús en España, el informe sobre colegios profesionales, que ha desatado cierta polémica interesante que durante el curso analizaremos, el informe sobre el mercado de transmisión de derechos de fútbol en televisión de pago, que no podemos obviar, es uno de los expedientes o de las áreas empresariales más acuciadas por parte de la intervención de la autoridad de defensa de la competencia. A nivel comunitario ha sido un año tremendamente interesante y durante el curso analizaremos las novedades que ha habido, por ejemplo, en materia de directrices de concentración, de operaciones de concentración no horizontales, la nueva política de ayudas de Estado. No podemos ignorar que la progresiva implantación del derecho a la competencia tiene dos planos, dos dimensiones, por un lado el derecho nacional y por otro lado el derecho comunitario, que a medida que se extiende la normativa de competencia dentro de lo que es el seno de la capacidad de decisión diaria dentro de las empresas, pues progresivamente nos afecta con un carácter más intenso. Hay dos aspectos que durante el curso vamos a examinar en detalle, por un lado es el efecto de la crisis económica sobre las decisiones de competencia y la propia intervención de las autoridades en condiciones de crisis económica, crisis que por su propia definición introduce incertidumbre tanto a nivel macroeconómico como microeconómico y ello es interesante y por otro lado no podemos ignorar, aunque suene algo extraordinariamente a la moda, el efecto que va a tener la administración Obama y su propuesta de incremento de la intervención sobre todo en materia de cárteles internacionales y acuerdos que tengan efecto a uno y otro lado del Atlántico. Este curso tiene como objetivo exclusivo proporcionar herramientas de análisis jurídico y económico, es un curso mixto entre una visión legal y una visión económica que refuerza la visión legal preexistente, no podemos olvidar que la competencia al final hay un elemento económico que es prejurídico, hay un elemento positivo antes que el elemento normativo y por ello el curso está orientado a proporcionar herramientas que permitan hacer coexistir ambas realidades y mejorar la capacidad de decisión de aquellas personas afectadas por esta normativa. Es interesante por último destacar el claustro, el claustro es un claustro abierto compuesto por tres tipos, tres grandes categorías de profesionales, por un lado economistas, por otro lado abogados y por otro lado funcionarios, miembros del consejo y miembros de la lección de investigación de la Comisión Nacional de Competencia. El propósito de este curso desde su inauguración hace seis años ya ha sido proporcionar a sus asistentes las ideas más recientes, más actuales, tanto en materia de doctrina económica como de doctrina legal de una manera completamente abierta. Tienen la posibilidad de disfrutar de la visión legal de profesionales procedentes de despachos nacionales e internacionales de muy distinto sentido y tienen la posibilidad de enriquecerse con las propuestas económicas de profesionales tanto españoles como comunitarios que tienen presencia destacada en instituciones que aplican el derecho de defensa a la competencia. Muchas gracias.